Muy buenas, soy Nuyayo y estamos en TNT Run. Volvemos a esta modalidad y no puedo, no puedo volver a poner la crucecita normal porque si dejo de soltar los botones de correr me pasa esto que acabáis de ver que me estoy cayendo. A ver, a ver, voy a intentar frenar un momento para poner la cruceta esta... bueno, todo lo que tiene el Minecraft de normal, ¿vale? No, bueno, al menos ya lo tenemos, ya tenemos las cosas normales, ya podemos ver el chat, ya podemos ver cuántos jugadores hay en la partida y al menos de esta manera podremos controlar mucho mejor todos los factores que nos rodean. Por ahora quedan sobre 20 jugadores y tenemos que intentar no caer más de lo que ya hemos caído porque si no, pues la vamos a... no, a liar. A ver, a ver, con cuidado, con tranquilidad y con serenidad. A ver, a ver, a ver, a ver, tenemos que ir mirando todos los huecos y sobre todo que nadie se nos cruce porque si no, la podemos... bueno, podemos perder porque ya estamos en la última capa. Vale, quedan 20 jugadores, quedan 20 jugadores, 18, vale, están cayendo, están cayendo ya muchísimo. Y mira, 16, 16 jugadores, 15, bien, 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 vamos a intentar entrar en el top 10 y hacía tiempo que no traía esta modalidad al canal y... bueno, al menos estamos viendo que no hemos perdido demasiada técnica. Ya somos el 12, ya estamos en el 11, en el 11, entramos en el top 10, entramos en el top 10, a ver, a ver, a ver... Vale, entramos en el top 10 ahora mismo. ¡Genial! Ahora están cayendo, pero además a una velocidad brutal. Ya son solo 8, somos solo 8 jugadores. Esto se puede... ¡No! Vale, 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 vale. ¡No, no, 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 no! Vamos a empezar otra partida, otra partida en la que tenemos que quedar en una mejor posición. Esta vez solo somos 12 jugadores, pero aún así hemos de aguantar, hemos de aguantar hasta el final, hasta la victoria. Vale, venga, 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 tenemos que ir tranquilamente por aquí, por allá, y intentándonos no caer, pero también que hayan bloques delante nuestro, porque si se acaban, si se acaban, moriremos. Vale, ¡No! Vale, no, 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 vale, 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 no, maldita sea, maldita sea. Es decir, cuando caes en una ya caes dos o tres seguidas sin poder hacer nada. Vale, ahora hay que tener tranquilidad... ¡No! ¡No hay que tener tranquilidad! A ver, a ver, a ver... Vamos a intentar ir con concentración tranquilito, sin tener que correr demasiado, porque cuanto más corras, más bloques quemamos. Y, y, así, pues en principio no pasará nada. ¿A que no? Venga, vamos tranquilamente por aquí, ya empiezan a haber menos bloques, y eso me preocupa bastante. Creo que estoy solo en esta capa, así que tendría que tener muchísimas más... ¡No, no, no! ¡No estoy solo! ¡No estoy solo! Vale, va... ¡No! ¿Por qué? Por... ¡No! Maldita sea, maldita sea. Es decir, cuando caigo, entro en barrena, yo caigo dos o tres capas, o no caigo ninguna, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ya solo quedan diez jugadores, estamos en top diez, ¿vale? Eso es algo positivo, eso es algo bueno. Pero... tenemos que seguir aguantando, porque esta es la última capa. Aquí ya se decide todo, se decide quiénes son los valientes y quiénes son los que mueren. Vale, tranquilamente por aquí, vamos dando vueltas, poco a poco. Vale, y ahora tenemos que controlar muy bien los saltos, porque ahora ya solo quedan algunos bloques ahí desperdigados. Vamos por aquí, genial, saltamos, saltamos... ¡No, no, no, no! ¡Tercero! ¡Tercero! ¡Hemos quedado en tercera posición! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.